¿Qué pasó camarada? ¿Qué le damos de tomar? Una cerveza por favor papá A ver muchachos, eches una canción para recordar esos ojitos, esos ojitos de melena Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Que ando buscando A un amor que a mí me quiera No se me olvidan los ojitos de melena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterra tan opaca que no me alumbras Tal vez lo fresco de la noche es tan serena No se me olvidan los ojitos de melena No se me olvidan No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? No se me olvidan los ojitos de melena Esa linterra tan opaca que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche es tan serena No se me olvidan No se me olvidan No se me olvidan Los ojitos de melena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? No se me olvidan los ojitos de melena 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 No se me olvidan los ojitos de melena